Y escucha esto, Julián Bodinez, la creatividad, goza, escucha, I love you, yeah Y desde San Pedrito y Canequipar y tanto, DJ Scorpion Mix, sabor Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad ¡Sulfador! ¿Qué te hace feliz? ¿Quién te hizo sufrir? Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué tan importa? ¿Por qué es para ti el dinero? No me ocultes nada, todo me interesa si se trata de ti Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más Y para mi compadre, Eduardo Bodinez Goza, goza, goza Perdona mi curiosidad, antes de conocerte nunca había sentido esta necesidad Quizás al verte tanto ya alguien solo tú y esa manera de querer lo han podido provocar Perdona mi curiosidad, pero si no te importa dime lo que piensas de la eternidad ¿Te quieres solo agua o tal vez un buen pino para cenar? Si te gustan los libros, tu autor preferido, si acaso quieres casarte conmigo Háblame de ti, cuéntame quién eres, déjame saber de qué manera te intervienes ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hizo sufrir? Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué tan importa? ¿Por qué es para ti el dinero? No me ocultes nada, todo me interesa, si se trata de ti Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más Adicción Triunfador